Este tema es infección aguda de las vías respiratorias superiores. Ok, vamos a empezar con la definición. El término infección aguda de las vías respiratorias superiores se refiere a una enfermedad infecciosa que afecta al aparato respiratorio desde la nariz hasta antes de la epiglotis. Durante un periodo menor de 15 días, frecuentemente ocasionada por virus y ocasionalmente por bacterias. 80 a 90% virus y bacterias de 10 a 15%. Vamos a seguir este diagrama de flujo. Es el algoritmo de diagnóstico de infección aguda de vías respiratorias superiores. Niño de 3 a 16 años de edad con dolor faringeo, fiebre y rinorrea. Ok, aquí nos da una evidencia donde dice que la faringitis por estar tococobetemolítico del grupo A es infrecuente en niños menores de 3 años de edad y rara en menores de 18 meses de edad. Por lo que es más frecuente entre 3 y 14 años de edad. Aunque no podemos afirmar que sea el 100%. Es la mayoría. Ok, bueno. Además de que es la primera causa de consulta en la medicina, vea, las infecciones respiratorias superiores a uvas. Ok, bueno. Bueno, aquí viene otra recomendación. Es recomendable informar a los familiares que la descarga nasal o moco en el catarro común inicialmente es clara y puede tornarse en amarilla o verde hacia el final de la infección viral. Esto sin significar necesariamente que es una reinfección o que sea una infección bacteriana. ¿Verdad? ¿Presenta signos de alarma? Sí. Pues interrogar sobre posibles comorbilidades, sospecha de complicaciones, hospitalizar e inicio de antibiótico de acuerdo al estado clínico y probar de etiología. ¿No? Pues continuamos. ¿Presenta signos de alarma? Pues ya dijimos que no. Aquí es donde vamos a empezar con la escala de Centor modificada igual o mayor a 3 puntos. Sí o no. Ok. Bueno, ¿cuáles son los criterios de Centor modificados? Ausencia de tos. Se le suma un punto. Ausencia. Nódulos cervicales anteriores dolorosos. Un punto. Temperatura de arriba 38. Exudado. Inflamación amigdalar. Un punto. Tres años de edad hasta los 14 años. Un punto. Si ella es viejo, ¿verdad? Con arriba de 45 años o más, pues menos un punto. Y si tiene entre 15 y 44 años, no se suma un punto. No se suma nada. Esto es porque habíamos dicho que la frecuencia era mayor entre los 3 y 14 años. ¿Ok? Lo sumamos. Si nos da de 3 a 5, tendremos que hacer una prueba rápida de detección de antígeno. No la hay. Entonces vamos a tener que poner solicito exudado faringe. Baja probabilidad que tenga 0 o 2 puntos. No se hace la prueba y no se le da tratamiento antibiótico empírico. ¿Ok? La recomendación que nos da la guía NICE es que la presencia de 3 o más criterios de modificación de centro. ¿Verdad? Alta probabilidad de infección. ¿Verdad? Y se recomienda el tratamiento con antibióticos empíricos. ¿Verdad? Y exudado con antibióticos. ¿Verdad? El paciente con baja probabilidad de infección. No existe justificación para la prueba rutinaria ni tratamiento antibiótico. ¿Ok? ¿Cuáles antibióticos se van a dar? Pues amoxacilina, acido clavulánico, bencipenicilina, ¿verdad? O bencipenicilina procaínica, ¿verdad? La crindamicina y eritromicina en caso de alergia a la penicilina, obviamente. La guía de práctica clínica te da estas siguientes recomendaciones. ¿Ok? El tratamiento antibicrobiano se recomienda en la faringitis estratocóquica. Es fácil. Niño menor de 27 kilos, 600 mil. La mitad de la penicilina jeven satínica. La mitad. ¿Verdad? Y niños arriba de 27 kilos y adultos. Pues penicilina jeven satínica, 1 millón 200 intramuscular, dosis única. Y ya acabaste. Ya acabaste. ¿Ok? En niños menores de... Hay otra alternativa. Te dice que puedes dar en niños menores de 20 kilos, 400 mil, 3 días. Y le sumas una penicilina jeven satínica. La mitad de la ampolleta. O sea, 600 mil unidades intramusculares en el cuarto día. Los primeros tres días, una diaria de 400 mil. Y la tercera, la mitad. Y la para mayores de 20 kilos, pues la de 800, los primeros tres días, una diaria. Y al último cuarto día, penicilina jeven satínica, 1 millón 200 mil. Y alternativa, te da la pembica o penicilina beca. Aquí te viene como calcularla. La verdad, este, no hay mucha disponibilidad de ella. Y pues te recomiendo más la inyección. ¿Verdad? Te dice, no se recomienda utilizar los siguientes medicamentos en el manejo del resfriado común. Como antitucígenos, descongestionantes, antihistamínicos, spray nasal de bromoypatropio, vitamina C y gluconato de zinc. No se deben de utilizar, sé que se recetan, pero no tienen ninguna evidencia clínica que funcione. ¿Ok? Te dice que la escala Centor, como habíamos dicho, 0,2 puntos, ¿no? Salió baja, ¿no? Pues debes de saber si es un resfriado común, si es una faringitis de etiología viral o sospecha de otras, ¿verdad? Como titis media aguda o rinocinusitis. ¿Ok? Prescribir manejo sintomático, paracetamol, ¿verdad? Y a su casa. Educar sobre historia natural de la enfermedad y medidas higiénicas. Informar sobre datos de alarma, recrudencia de síntomas, informar sobre datos de reinfección y cita para re-evaluación de la presencia de datos de alarma. A los niños los tienes que volver a citar. Y si tú eres un médico de prestigio, pues a tus pacientes, eres un médico privado, pues los vuelves a citar. No hay problema. Vamos a hablar de las enfermedades que deben ser diferenciadas. Ya lo dijimos, otitis media, la faringitis por estreptococo, la faringitis viral, la rinofaringitis y te habla que tiene prurito nasal, tiene coriza, congestión nasal, pues obviamente pasa por ahí. Sinusitis, fiebre, tiene hiposmia, anosmia, congestión nasal, epigrotitis, pues disfonía. Esto ya es más de niños. Aquí esta la quería poner un poquito más. Porque, bueno, no viene, pero ejemplo, en la faringitis viral te puede causar una conjuntivitis y te puede causar diarrea. Entonces no vas a decir, ah, porque tiene diarrea le voy a dar antibióticos. Tampoco. Faringitis, conjuntivitis y diarrea viral. Ok. Aquí te dice las pruebas de detección rápida de estreptococo piógenas. Pues, ¿en qué te ayudas? Pues que es una especificidad cercana al 100. Cosos elevados auxiliares, pues creo que lo valen. La rapidez de la obtención de los resultados, potencialmente reduce la necesidad de consultas. Este, alta satisfacción del paciente. Entre los del exudado faringio, las ventajas es que a pesar de que no es una prueba perfecta, se considera el estándar de oro. Estándar de oro en la faringitis, pues exudado. Las desventajas es el tiempo de incubación. Pero pienso yo que por eso está la escala Centor. Inicias tratamiento y pues lo dejas corriendo, ¿verdad? El exudado. Menor costo que las pruebas rápidas, fácil. La puedes encontrar en México en 150 pesos. No diferencia entre enfermedad y portadores. Pero si es estreptococo, pues si la tratas. Si es moraxela, ¿verdad? Si es estreptococo neumoni. Sí, vamos. Este otocococo piógenas que es el grupo A. Pero si es otra bacteria que no tiene que coli o otra que crepsilla, no sé, algo que no tenga que ver, pues no la vas a tratar. La sensibilidad depende de la técnica y experiencia de la técnica, obviamente. El tratamiento con base de datos clínicos de la faringitis reduce el tiempo de incubación. No se realizan pruebas diagnósticas redundantes. Desventaja sobre el tratamiento ya preciso diagnóstico es del 50 al 75%. ¿Ok? Refuerzas falsas creencias acerca de la faringitis estreptocóxica. ¿Ok? Y los factores presentes que complican, pues un paciente con quimioterapia, un paciente con VIH o virus de la inmunodeficiencia, paciente que iniciaron antibiótico previo y dolor de garganta con más de 5 días de duración. Antes de terminar el tema, quisiera hablarles un poquito de la mononocresis infecciosa, que es una infección viral, ¿verdad? Su clínica es periodo de incubación de 4 a 6 semanas, periodo de prodómico 1 a 2 semanas, astenia, anorexia, mialgias, pues un cuadro constitucional, ¿verdad? Cuadro de infección típica de 2 a 4 semanas, la tria, la clásica, fiebre, faringitis y adenopatía. Otros síntomas, hepatomegalia, esplenomegalia, recuerden que puede causar con ruptura esplénica, exantema maculopapular, frecuente tras administración de penicilinas. Entonces, a esto es lo que quiero llegar, ¿verdad? Si tú le sacas el centro a una mononocresis infecciosa, te puedes guiar por el exudado blanquecino y la hipertrofia amigdalina, ¿verdad? Entonces, si tú a este, tú le das penicilina, le vas a causar un exantema maculopapular y vas a pensar que tiene alergia a penicilina cuando nada que ver. Entonces, por eso es muy importante, ejemplo, adenopatías. Pero fíjense, cervicales posteriores y retroauriculares. Habíamos dicho en la escala de centro, acá está, que son nódulos cervicales anteriores, anteriores. Si los tiene en la parte anterior del cuello, pues obviamente sí, los virus, este virus, tiende a irse a los ganglios posteriores. Es muy importante. Entonces, no solamente, algo que quiero recargar es que en la escala de centro, el exudado inflamación amigdalina solo aporta un punto. A veces, los médicos generales, médicos cirujanos, se van por, o nos vamos, ¿verdad? Nos vamos porque este punto vale como cinco puntos, si no es cierto. Hay que ver que tenga la ausencia de tos, aunque también causan tos, ¿verdad? Nódulos cervicales anteriores es un muy buen punto. También suma uno, temperatura, fiebre. Todas las infecciones causan virus, bacterias causan fiebre. Y también le da, contémplenla, ¿verdad? Ok. Entonces, nada más quería hacer esto. Pues, mención en el video porque es muy importante. Entonces, si tú como médico le dices a tus pacientes la no medicación, tampoco seas de los que recetas. En un resfriado común, pues, amoxacilina. No vale la pena dar crofenamina y paracetamol. Si con esto crofenamina y paracetamol se va a cuidar y tú le explicas a tu paciente que es lo necesario nada más y que lo puedes volver a citar para revaluar sus síntomas, pues, el paciente va a entender y no te va a exigir el antibiótico. Es que mis pacientes me exigen el antibiótico. Pues, no. Tú eres el que mandas. Tú decides. Y que si el paciente decide ir con otro médico, tenga el mismo criterio. Y pues, son las guías de práctica clínica para unificar los criterios. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Gracias. Gracias.